La vida, tu madre es, muestrame tus dientes, aprendí del barrio, el mundo burlesco La vida que tú, respeto el patrón, no hago de balas y confiarte Puntas de luchar y no en vano, de ver cómo terminar, familias y hermanas La mano cosando yo en tus brazos, y saca otros pasos Tendré en mis zapatos, al mundo lancé mis manos Espero dar el clavo, espero dar esperanza a mis soldados El mundo nos está enfermando, somos la mano de mi mano Si quieres toda mi mano, con un acuerdo logrado Espero te querer, para cambiarlo, tengo los medios, voy a impulsarlo Si tú piensas que no, se creó que asistir Tu gol me en pela, se creó que asistir Tu gol me en pela, se creó que asistir Tu gol me en pela, slow me en pela, humo emelo Que somos en el sur, unificado en español Rompiendo cráneos desde los barrios de Gómez Para volar muy ancho de este gran rancho Llamado Planeta Tierra Creo que ya sabemos mucho de guerras Y todos esos cambios bruscos sobre la espera No sabemos cuál es mi bandera Sabemos que calle es perra, que muerte nos espera También conozco la crema, pero un poco de todo para tu tema Sin cargos del rap es mi tutela, nos roban casi suena Y por el servicio del rap, dice mi estela México 2009, voy por la izquierda, checa mi estela ¿La reconoces? Es la mierda que sonará 2012 El resto trajo el mismo porte H.P. H.O.P. como deporte Si tú piensas que no, secreto piensa que sí Y ponme el tema, secreto seré sí Si tú piensas que no, secreto piensa que sí Y ponme el tema, secreto seré sí Si tú piensas que no, secreto piensa que sí Tú piensas que no, secreto seré sí Tú piensas que no, threatening Tú piensas que no, secreto piensa que sí Y ponme el tema, secreto seré sí Pero la toda luce, es un poco de todo, pa' que no pose Escucha las voces, están diciendo algo Quiero ver puestas las manos, hagas tu trabajo Dejas salir la pura, viene de abajo Hazme tus objetivas para cambiarlo Esquiva los golpes del día a día Ya todo estaba dicho, le puse mi toque Un poco de todo pa' que lo pose A ver Tijuana, con estas jodidas manos en el aire cabrones Si tú no estás que no, se me atorienzan a decir Tu puedes weber si Si te piensas que no, se te puede pasar y sin Tu puedes weber si Si tú piensas que no, se te puede pasar y sin Tu puedes weber si Tu puedes weber Tu puedes weber Tu puedes weber Tienes y Sí